Mamá, ¿dónde están los juguetes? Posiblemente una de las canciones más tristes que exista en todo sentido. Ya les voy a contar también por qué creo que es una de las más crueles. Ya van a saber. Pero esta canción, al igual que la canción de Wham, de Last Christmas, que ustedes pueden ver lo que yo pienso al respecto haciendo el link acá, desde mi punto de vista tampoco no debería ser considerada canción evideña. Una canción evideña tiene que tener justamente esa alegría, esa letra de compartir, de estar en familia, de estar alegres, contentos por el nacimiento de Cristo. Pero esta canción, Mamá, ¿dónde están los juguetes? Se pasa, se pasa, se pasa, se pasa. Es una canción que es más conocida creo que a nivel de Latinoamérica, específicamente Sudamérica, pero creo que también ha trascendido a otros lugares del planeta. Y la mayoría de personas cree que sí, es muy triste. ¿Y por qué? Claro, obviamente, desde el inicio del coro, de la canción, perdón, empieza el coro, y ya te empieza ya así como que, ay, ¿qué pasa con esta canción? Y viene la letra. Una letra que voy a permitir a leerlo. O sea, no tiene para hacer tanta interpretación de lo que dice este niño, lo que canta. Dice, Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo. O sea que básicamente, el niño no tuvo Navidad. Por cualquier problema que hubo, lamentablemente el día de Navidad, no hubo regalos para el pobre niño. Y claro, para un niño es traumático tener regalos de Navidad. Pero, podemos justamente pensar y justificar que pudo haber habido problemas económicos en esa casa y por eso el niño no tuvo esta Navidad. Y claro, se siente triste. Es justificable. Pero lo que no se justifica es la actitud de la madre. La madre, en esta canción, posiblemente queda en la lista de una de las madres más crueles de este planeta. ¿Por qué? Solamente vean la respuesta que le da al niño. Dice, el niño canta, Mamá, hoy me siento muy triste. Mamá, el niño no me quiere. Hasta el niño dice y asume que Jesús no le quiere, ¿no? Y aquí viene, lo que dice la mamá. Será que tú hiciste algo malo y el niñito lo supo, por eso no los trajo. Y luego, se quiere justificar diciendo vamos a arrasar juntos al cielo y vamos a esperar el año que viene. Pero esta parte, ¿será que tú hiciste algo malo? Y el niño lo supo y por eso no los trajo. Es la parte que pone a pensar y dices, ¡Qué madre! ¡Qué madre! Es que se dan cuenta, en vez de ser franca y ser una mamá tierna y decir, bueno, mi hijito, tuvimos problemas económicos o nos olvidamos o lo que sea, ella viene y la acusa directamente al niño. Dice, tú tienes la culpa porque será que tú hiciste algo malo y por eso él lo supo y por eso no trajo nada. O sea, le echa la culpa al niño. O sea, que aparte que esta canción es triste, es cruel. Es cruel. Le echa la culpa al niño. La mamá dice, no, en vez de decir, ¿sabes qué? Me inspiró en el trabajo, no tuve dinero, me olvidé, etcétera. Como repite, le dice, le echa la culpa. Será que tú hiciste algo malo a un pobre niño, no sé, unos 5 o 6 años, lo que sea, con eso ya le crea el trauma. Pero ¿saben qué? Afortunadamente, en un 80% de las ocasiones, esto es lo que sucede en tiempos de novenas. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Por el bien sí que partime en la novela el día de hoy. Ay, no, esta es la canción triste. Cámbale, 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 cámbale. Sí, así como se dan cuenta por la sensación de que realmente es una canción muy triste, casi nunca, mucha gente no la escucha. No la escucha y sabemos que existe esa canción. Saben ahora que desde el punto de vista es cruel, pero mucha gente no quiere acercarse y escuchar por el sentido mismo de que es muy triste y te deja el corazón tan triste, tan demolido que te deja de un lado el espíritu navideño que las canciones de Navidad deberían tener espíritu navideño, espíritu de de algarabía, de saber que Cristo nació y todo lo demás. Pero ustedes ¿qué piensan? ¿Han escuchado esta canción? ¿Qué les parece? Si desean, háganmelo en los comentarios y si no, pues no pasó nada. Pero atrévanse a escuchar Mamá, ¿dónde están los juguetes? Sin más, damas y caballeros, niñas y niños, les deseo que tengan una feliz Navidad, que gocen de muchas bendiciones y si Dios contra cosa, nos estaremos viendo la próxima semana. Así que, ¡Chao! Y estimado, por favor, échale una canción para despedir bien este especial de Navidad de este canal. No, no, es a door.